Después de siete sensacionales años de esposas desesperadas, la temporada final ha dado inicio. Y este sábado 18, un episodio para que... Buen día, ¿qué vamos a...? Abras bien los ojos... ¡Wow! ...y dejes que fluyan tus emociones. Para la siguiente clase tenemos que pintar desnudos. ¡No puede ser! Esposas desesperadas en su temporada final. Sábado 8 de la noche por Canal 2. El canal de nuestra gente.